Con él solemos viajar al pasado constantemente, sus canciones nos llevan al verano del 95 o a esos momentos en los que quedan recogidos en fotos Polaroid, pero ahora lo hacemos de lleno con tres acordes y la verdad, el libro con el que Rulo, de la mano de África Ejido, nos sumerge en la historia de un músico soñador de Reynosa cuya verdad, lo que realmente ha querido hacer siempre, ha sido escribir canciones. Y hoy está aquí con nosotros en Cadena Dial. Rulo, ¿cómo estás? Hola Noelia, encantado de estar aquí contigo y promocionando un proyecto nuevo. Encantado de nosotros de tenerte aquí. Hoy ha sido muy bonito sumergirse en la historia de tu vida. Me pregunto si uno la ve tan interesante como lo vemos nosotros. Bueno, como ya lo has vivido, lo revives de una manera, al volverlo a recordar. Ha sido más bien terapéutico, porque piensa que este libro hecho mano a mano con África eran conversaciones como tú y yo, porque la idea era que cada capítulo fuera en lugares emblemáticos de mi carrera, en Reynosa, fuera de la Riviera, que es un lugar especial para nosotros en Madrid, la sala de la Riviera. Y el confinamiento no nos dejó eso. Entonces lo hicimos conversaciones de cuatro o cinco horas por capítulo en los que me desnudaba a tope. Y encima, como yo habitualmente nunca miro al pasado, que siempre estoy como mirando hacia adelante. Sí que es verdad que en alguna canción sí hay algún ramalazo de nostalgia, pero en cuanto a proyectos no vivo de mi pasado. Siempre estoy creando cosas nuevas. Este parón del confinamiento me sirvió y este libro para, en lugar de mal decir nuestra suerte que hemos tenido todos, con esto que nos ha caído de la pandemia, en lugar de eso, al mirar hacia atrás, dije, ¿en serio he hecho todo esto? ¿En serio he vivido todo esto? Entonces ha sido muy terapéutico, la verdad. Ha sido muy guay mirar atrás y luego tampoco nos hemos, o sea, no nos pusimos ningún tipo de censura. Creo que las cosas habladas con muchísimo cariño y respeto se puede hablar de todo, ¿no? Entonces es verdad que sí que me desnude bastante. Sí que es verdad también y el resultado se nota cuando lees el libro. Nos adentras lleno en esos sueños de aquel joven Reynosa que poco a poco se fueron cumpliendo, ¿no? En los años también dorados de la fuga, luego en el declive y en el renacimiento de un músico que seguía aferrado a ese mismo sueño. Lo curioso y quizá también especial del libro es lo que tú has dicho, que es que se desarrolla al mismo tiempo que la pandemia va creciendo en nuestro país, ¿no? Ha sido difícil hacer el recorrido en el momento tan duro como es que nos estábamos pasando porque emocionalmente no estábamos bien nadie. No, es verdad. Igual que ahora, ¿no? Todavía estamos. Ahora nos pillamos más cansados, yo creo. La segunda, ahora nos tiene a todos ya como, venga, no va a acabar esto que no podemos más. Y la primera fue la del miedo, ¿no? La primera obra fue la del miedo. Y eso lo refleja muy bien también África. Es verdad, como dices tú, al principio de cada catálogo, o sea, de cada, perdón, de cada capítulo, ella sitúa en qué momento estoy yo ese día y ella, ¿no? Como diciendo, pues hoy Rulo no anda muy fino. Y yo mismo lo digo, ¿no? Digo, jo, hoy he levantado la persiana, tío, y aunque yo soy muy optimista y aunque la mayoría ya estaba bien, pero ella va haciendo una radiografía de ese momento tan histórico que estamos viviendo, ¿no? Y es verdad que hablar del pasado y de un pasado tan bonito que me he dado cuenta de que he tenido, pues te hacía como tenerle un poco menos miedo al futuro y sobre todo gratitud al pasado, ¿no? Pero es verdad que sí que hay varias, no sé cómo, hay varias ramificaciones en el libro. No solo es, pues mi periplo por el mundo de la música, sino también, pues a la vez que cuento con mis managers, los managers que he tenido en épocas de mi vida, pues cuento lo que es la figura del manager también un poco. A la vez, si mi hijo venía a interrumpir, a tocar aquí la batería pequeña, pues también salía, ¿no? Pues ahora hacíamos un inciso y hablábamos un poco de eso, ¿no? De mi hija tocando el piano. Es muy guay, la verdad. Yo lo he leído, lo he leído ya sin la manera crítica de leer, de ir buscando de ratas para corregir, sino que ya me llegó físicamente. O sea, lo olía y lo leía como lector, ¿no? Sin verar, sin buscar esa, sin esa lectura técnica, ¿no? Sino la emocional y me volví a emocionar mogollón, la verdad, cuando lo leí. Sí que es verdad y que el día de mañana, cuando te reencuentras con este libro, te vas a dar cuenta de que no solo está tu historia del pasado, sino que también estaba un presente que estabas escribiendo, que era también histórico, porque el día de mañana te vas a topar con la pandemia, que estabas escribiendo el libro durante la pandemia. Es fuerte, sí. Y además tiene algo que me gusta. Es verdad, es que no es una radiografía solo, es verdad, tío. No había pensado lo que dices tú. No es una radiografía solo de mi periplo vital y musical, un poco, sino que es una radiografía de un momento histórico, ¿no? También está reflejado en el libro. Sí, y decía también que hay algo que me gusta mucho, que es muy recurrente en las lecturas hoy en día, que es que habéis añadido una playlist a cada capítulo o así, una playlist de canciones a través de un código QR para seguir la lectura. ¿Has sido tú el que ha elegido las canciones? Sí, se me ocurrió, digo, vamos a poner algo, el código QR, se me ocurrió, se lo dije de África, y digo, voy a poner canciones que más o menos creo que en ese capítulo, o sea, en esa cronología, cada capítulo va cronológicamente ordenado, que cada código QR responda más o menos a la música que yo oía en esa época de mi vida, ¿no? He hecho ese ejercicio que es tiempo y no solo tiempo, sino que también es emocionante, ¿no? Volver a escuchar canciones que igual hacía mucho que no escuchaba y que, como tú sabes, las canciones te invitan, o sea, te permiten viajar a una época de tu vida solo con darle al play, ¿no? Y eso ha sido muy guay también. Y además me ha parecido curioso porque es la historia de Rulo, pero no hay canciones de Rulo en las playlists y no me equivoco. No, por favor. Es como cuando vas a casa de un cole, o sea, no sé, va a un bar y te ven a entrar a un bar y ponen una tuya, digo, como que para hacerte una gracia, ¿no? O sea, una gracia, está guay, ¿no? Pero yo lo paso fatal. Y yo digo, no, tío, o sea, no sé qué cara poner, hasta que no termine la canción lo paso mal. Entonces, en mi libro no hay ninguna canción mía. Oye, y hablas también en el libro de un tema que te lleva persiguiendo muchos años, que es tu salida de la fuga, que supuso un antes y un después, tanto para la banda como para ti. Al principio trataste de evadir el tema cuando todo esto ocurrió, no hablar de ello, pero después con los años y ahora en el libro has querido contar esta verdad, que es tu verdad, ¿por qué? No sé, porque tal vez me sentía... Fíjate, cuando hablé con África de este proyecto, que fue hace tiempo, le dije, biografía me suena un poco... O sea, todavía tengo 41, aunque empecé con 14, ¿no? O sea, soy un veterano, pero no soy un viejuno. Y le dije, biografía me suena un poco arrogante, pero sí que tengo cosas que contar, le dije. Entonces, es como... No es una biografía, pero sí que tiene mucho... O sea, al final es casi una conversación, ¿no? Son un libro de conversaciones con muchísima biografía, pero no es una biografía al uso, ¿no? De hecho, creo que por eso también me dice mucha gente, estoy recibiendo feedback de mucha gente, y precisamente por no ser una bio en la que estás dos capítulos de la infancia, dos, no sé, se hace de... Es de fácil lectura el libro, me dice la gente, ¿no? Estoy empezando a recibir feedback. Y luego algún amigo que también está en el libro y reparto caricias, pero alguna tal... Y dice una frase que digo yo mucho, dice... Dice, canalla, tienes patodos y patadas, ¿no? Como diciendo, acaricias, pero también las sueltas. Digo, bueno, es que estos libros también... Como yo soy muy... Soy un habido lector de toda biografía musicales. O sea, hay de bandas que no me compro sus discos, por ejemplo, pero sí que me compro su biografía. O sea, me interesa muchísimo, ¿no? No solo hablas del mundo de la música, que especialmente, sino políticos, gente de todo pelaje, ¿no? Y eso, y al final, pues en el libro, creo que eso no tiene sentido si te desnudas de verdad. Y creo además que puedes hablar de todo ahora con la perspectiva del tiempo, que me estaba yendo por las ramas. Puedo hablar de eso porque han pasado diez años, no me duele la herida, y lo puedo hablar con muchísima sinceridad, a veces demasiada rotundidad, pero también con cierto respeto. Oye, y no lo creo, ¿pero guardas rencor a alguien? No, soy muy poco rencoroso, pero por egoísmo propio, porque el rencor... hay que gestionarlo para no tenerlo, ¿no? O sea, el rencor te impide caminar a uno mismo. O sea, es tóxico para ti. Entonces, es como la envidia, ¿no? Soy humano, a veces siento que tengo envidia hacia algo y lo canalizo de una manera que sea positivo hacia mí, ¿no? Porque, o sea, es humano sentir envidia. Yo, la gente que dice que no la siente, digo, joder, pues... Yo creo que es tan humano como que lo sentimos, el tema es como lo gestiones, ¿no? Y el rencor igual. El rencor no... Casi no tengo... O sea, no siento que tenga enemigos en la vida, ni siento que algo me queme como para sentir rencor, ¿no? Y eso es bueno, para estar en paz con uno mismo al final. No quiero dar muchos detalles del libro, que la gente los descubra por sí mismo, pero el tema del dinero, los problemas del dinero, de la cesión del nombre de manera gratuita, ¿crees que pecaste de buenismo? No sé, hice lo que buenamente pude. Estaba hecho polvo, ¿sabes? Es como cuando uno no está bien, lo está pasando mal, dices tal... No sé si fue lo correcto o no, pero sí que hice lo que pude, porque lo pasé muy mal, la verdad. Solo la gente que estaba conmigo en ese momento sabe lo mal que lo pasé. La gente, obviamente, si no sabe, pues opina a la ligera, ¿no? Entonces pueden decir, este que se va de grupo, oía de todo, ¿no? Mi familia, sobre todo, oía de todo. Este se va para ganar todo él, o este no sé qué, este de qué va, quién se cree. Y solo ellos me vean en casa, bueno, tuve un medio año muy depresivo, ¿no? O sea, muy... No sé si depresivo es la palabra, pero muy abajo. O sea, no me salió una sonrisa ni... Porque para mí fue el amor, el gran amor total de mi vida. O sea, cuando... Luego hago Señales de Humo, que es el primer disco, que fue una resolución personal y musical, porque me... No me pasaron nada más que cosas bonitas. Fue número uno de Afibe, pues hicimos una gira increíble. Y cuando compuse en esa canción como Venecia sin agua, que parece que sea una mujer o una pareja, que es la canción más triste del disco, en realidad se lo estaba haciendo a la fuga como amor de mi vida, ¿no? Entonces, he tenido rupturas sentimentales muy duras, pero no sé si alguna mayor que esta. O sea, es muy difícil. Entonces, hice lo que pude. Y en lugar de pleitear o de buscar una cosa que me iba a no permitir volver a volar y a reinventarme, pues dije, vamos a romper ya y cedo el nombre o lo que... O sea, no pasa nada. Creo que hice lo que pude. No me atrevo a decir que lo hice bien, pero... Pero sí que hice lo que buenamente pude para la poca energía que tenía. Sí, quizá como en una relación tóxica que lo que quieres es alejarte, ¿no? Y ya está. Es que tómalo todo, quédate con todo, que yo me voy. Sí, es que es verdad. Si tú te separas de una pareja y discutes mucho en los muebles o en quién se lleva, no sé, quédatelo todo. O sea, no sé, yo no voy a gastar más felicidad o más desdicha en esto, ¿no? Es como la última canción del disco, de mi disco nuevo, que se llama Bienes y Males, ¿no? Hice este reparto de Bienes y Males, este prefiero darte todo a ti, ¿no? O sea, como ya está. Es mejor así. Si no, imagínate, ¿no? Por eso, cuando ves a algún amigo que se divorcia y tiene unos buff y dices, tío, déjalo estar, renuncia a ciertas cosas porque te va a permitir volar y reinventarte cuanto antes, ¿no? Si no, se enquista todo demasiado. Sí, es verdad. Oye, nos sumerges en unos años del rock muy buenos. Yo creo que diría que como la última generación así del rock que ha pegado fuerte en nuestro país, ¿te sientes afortunado de haber vivido esa época que te tocó vivir del rock? Sí, pero hasta que no he hecho el libro, no me... O sea, como que yo todo lo viví. O sea, se lo contaba a Fito Garmendia de mi banda y ahora con la contrabanda y que formé con él la fuga. Me dijo, estoy leyendo el libro y no lo había leído, él prefería en papel, no quería el PDF y el libro llegó hace una semana de imprenta y dice, joder, lo estoy leyendo terminando y me encanta. Y no sé, al final, joder, se me ha ido la olla que he estado... Se me mueve por las ramas. No, no te preocupes. Hablaba del tema del... El momento histórico, perdona. Es que le dije a él en un WhatsApp, digo, es que tío, a lo tonto, hemos vivido unas cosas increíbles, ¿sabes? Y en el libro nos lo estamos volviendo a recordar porque de verdad que no vivimos del pasado, pero sí, me siento un auténtico privilegiado y eran unos años de efervescencia y de... No sé, era todo... Piensa que éramos cuatro chavales de la linosa. O sea, ¿sabes? De familias muy, muy humildes y en un pueblo súper noble, pero muy humilde también, ¿no? Entonces, nosotros era como bueno, tocando en Buenos Aires la primera vez, teloneando a los suaves cuando luego terminábamos compartiendo cartel con ellos, ¿no? Empezando en Villarro, tocando a las doce del mediodía y luego a los ocho años éramos cabeza de cartel en el estenario principal a las diez y media de la noche y había ahí, yo qué sé, cuarenta mil. O sea, todo ese... Y lo más bonito, Noelia, fue que no nos saltamos ningún escalón, ¿eh? No nos hubiera importado que nos hubieran regalado algún escalón porque fue muy lenta la progresión siempre fue firme, pero muy muy lenta tal vez al principio. vivir todo, ¿no? Desde pagarte tú los dos primeros discos, que es autoproducción pura y dura, y llevarlo a los bares de Cantabria, que luego ni íbamos a por ellos, ni yo qué sé, a recaudarlo, éramos un poco de desastre, claro. de todo eso al tercer disco que nos fichó nuestros amigos de Sonia 21, que crearon un sello en Pamplona, una compañía independiente, al cuarto que llegó DRO, que es Warner, o sea, un sello independiente que absorbió Warner, y ya era una multinacional, ¿no? Entonces, el haberse vivido todo, o sea, desde el primer garito de, por poner un ejemplo, Madrid, ¿no? Desde el primer garito de Malasaña, que se llamaba El Laboratorio, que tocamos, que el micro daba calambre, eso con Dani Martín lo he comentado un millón de veces porque ellos también, su primer concierto del canto loco fue ahí, y recordábamos que cada vez que tocabas la guitarra y el micro te daba calambre. De ese primer garito de Malasaña mágico hasta que tocamos en el Wisin Center dos noches, separadas, no seguía, hubo una progresión en la que no nos saltamos nada, ¿sabes? Las alas, la chesta, el café, fue todo. Entonces, es más bonito ver crecer un, para mí, ¿eh? Para mí es más bonito el camino a que cuando llega, ¿sabes? Yo disfruté muchísimo. Cuando algunos te dicen, era buena entrevista, jo, pues las épocas en que comíais más, no sé, trabáis mierda o no sé qué, digo yo, yo no he trabado mierda nunca, yo he sido feliz siempre, tocando para 40, 60, 80, 100, o sea, lo hemos pasado muy, muy bien. Entonces, saborear todas esas etapas sí que puedo decir que lo he hecho, que no, o sea, que ser lo que es pagarte el disco de manera independiente, ser lo que es una compañía más chiquitita, o sea, hacer todo, ¿no? Ser lo que es tocar en sitios muy pequeños, no sé, las giras por América, todo, eran unos años maravillosos, la verdad. Claro, y hablas, o sea, voy a utilizar esta metáfora que has hecho de escalones, ¿no? De ir escalando poco a poco, porque cuando te vas de la fuga y creas tu propio, tu propio y la contrabanda, de nuevo, ¿sientes que es como ir para atrás en los escalones? Guau, buena pregunta. Sí que siento que era un volver a empezar, pero no empezar de cero, obviamente. Entonces, sabía que había orejas que iban a estar, pues, más orejas que si empiezas de cero, ¿no? Que alguno iba a estar diciendo, a ver qué haces este colgado ahora o le vaya a dar una oportunidad a su nuevo disco. Otros no, ¿no? Obviamente mucha gente se cae, público entra nuevo, se va viejo, o sea, pero sí es verdad que tengo una, después de 10 años con la contrabanda, noto que tengo una base de público, no digo que sea de la anterior, otros unos sí, otros no, hay de todo, pero se ha sumado una gente que yo, que hago proyectos todo el rato permanentemente diferentes y me están dando el sí, ¿no? Alguna vez por el micro también lo he dicho, digo, jugar, tener cuidado con que me dais el sí porque al final es muy peligroso, se me ha ocurrido un concierto no sé dónde, pero tengo la suerte de, de hecho el libro es una autoproducción también mucho por eso, ¿no? Porque sé que la gente está ahí y no pensé que iba a funcionar tan bien porque sé que tengo una base muy fiel de fans, ¿no? que están ahí siempre, pero no pensé que iba a arrancar tan bien, el pre-order fue increíble, el otro día estuve en Reynosa, en nuestra nave donde ensayábamos y tal, estuve con Richard y Fisio, mis amigos del Merchant y de toda la vida y estuve siete, ocho horas firmando libros, o sea, que fue como una guay, o sea, no solo egoístamente yo este libro lo he hecho para mí, sinceramente, porque ha sido como pandemia, me ha robado la pandemia la gira, me ha robado la felicidad aparte de ella, ¿no? Tengo miedo, voy a hacer algo que me haga sentir vivo, o sea, ya solo las agerías que me ha dado el libro antes de salir, lo que pasa es que luego encima sale y la gente, pues ahora estoy recibiendo cosas muy guays, de joder, pues cada gente te está gustando y tal, pues encima doble felicidad, pero justamente este libro era, voy, en vez de ir a psicólogo, pues voy a hacer un libro. Pues mira, que bien, eso también está bien. Hay una cosa también que has ido acumulando a lo largo de los años que es Grandes Amigos de la Música. ¿Conservas mucho de aquellos años? Sí, la verdad es que y este confinamiento también me ha servido para cuidarlos, o sea, para seguir cultivando esa amistad porque habitualmente estamos de gira todos, cada uno con su gira, cada uno con su vida, ni nos vemos menos de lo que queremos, ¿no? Es verdad que ya ahora con el teléfono, pero gracias a pedirles a todos ellos un, yo con África dije, vamos a hacer, ¿quién nos escribe el prólogo? ¿Qué hacemos? Y yo, qué amigo de la música se lo digo, o sea, no sé, era como, tengo muchos afortunadamente, ¿no? Y dijimos, mira, le dije, vamos a hacer que cada uno escriba antes de cada capítulo, cronológicamente a cuando ellos entraron en mi vida, bien sea musicalmente o luego de amistad, ¿no? Y eso, digo, mira, es una manera que me alfombran, como digo yo, me alfombra, cada uno me alfombra un capítulo, o sea, ya no solo es el código QR que te invita a escuchar música, sino que encima tengo la suerte, de que amigos míos de la música me han escrito, entonces, eso me hacía llamarlos, ellos me llamaban, estábamos, conversaciones son siempre de una hora, claro, o sea, conversaciones de una hora que habitualmente no puedes tener ni ellos ni yo. y ya también era para cómo estáis en casa, ¿no? Era para ponernos al día y para decir, eh, estamos aquí, ¿no? Ahora que estamos parados te lo puedo decir y ha sido muy guay, ha sido para sentirme muy cerca de todos ellos y hay cada uno en su estilo, unos en plan poético, otros en plan, no sé, cada uno muy, muy, muy en su estilo, la verdad y me siento muy afortunado. Lástima a Pau que Pau le estuve whatsappeándome con él 15 o 20 días antes de todo y entonces al final él me dijo, joder, me encanta, cuenta con ello, te escribo algo, me encantaría estar en el libro y entonces he dejado una página en blanco en el capítulo de él diciendo que aquí tenía que haber un texto bonito de mi amigo Pau pero que le sirva como homenajes a la página en blanco pero pero muy cosas muy bonitas, escuché y me he escrito muy, muy guay, Fito Cabrales que somos amigos hace 20 años me empieza como madre mía, cuándo conocí a Rulo y empieza a contar todas esas primeras anécdotas y es muy bonito volver a ese lugar volver a lugares del pasado tuyos que han sido tan bonitos es una maravilla. Es muy bonito en lo que quería comentarte también que ya lo has hecho tú es ese homenaje a Pau Donés que nos dejó el pasado junio en el libro que está desarrollado durante el confinamiento o sea, sí que es verdad que está desarrollado durante el confinamiento pero no llegasteis a vivir ese momento de la despedida de Pau ¿tú cómo lo viviste? porque esa parte no ha perfectado en el libro Bueno, pues mal porque encima o sea, es como no algo por esperado porque es verdad que los últimos días ya sabíamos por amigos y familia que estaba mal pero da igual o sea, no por esperado de hecho me sorprendió lo mal que estuve esos días o sea, mucho tiempo y me acuerdo mucho de él pero me acuerdo esas semanas de pasarlo muy mal y tal vez el momento todos estábamos especialmente emocionados pero es que también se ha ido de una manera tan increíble tío que igual por eso más daño hace y de manera tan injusta también pero sobre todo él o sea si algo es difícil de superar es su legado musical pero es que lo ha superado con su legado vital o sea si su legado musical es aplastante el legado vital lo supera y es verdad que en los últimos años es cuando más estuvimos en contacto porque lo conocía porque Pati el director musical de mi banda y guitarrista de la contrabanda estaba tocando con Jarabe cuando yo cuando dejó Jarabe y se vino con la contrabanda pero y ya conocía a Pau pero es verdad que en los últimos años fue cuando estuvimos más nos conocimos mucho más y recuerdo joder recuerdo muchas cosas recuerdo estar en Bogotá yo que sé estar en Bogotá en el aeropuerto en el Dorado en el aeropuerto del Dorado y de repente mira y nos encontramos allí las dos bandas ¿sabes? recuerdo tocar en el Festival de México mira todas estas cosas no las he contado en el libro pero podrá ser otro libro dentro de poco y decía y nos tocar en el Vive Latino que es el festival más potente de América Latina que se hace en el Foro Sol de México el toco en el escenario azul nosotros creo que en el rojo o en el verde y terminamos en el hotel pues él el director del festival Jordi el manager de Enrique que es muy muy cabraba nuestro Nacho Nacho Rollo y estuvimos toda la noche ¿sabes? pues brindando o sea recuerdo muchísimas cosas muy chulas que me han pasado no solo con él en España sino fuera y luego también recuerdo hace poco hace de un año y medio así que o dos que reunía pues a Luz a Fito Cabrales a Leiva el Drogas se vino Pau Dani Martín todos en un escenario yo no anuncié quién iba después el rol de amigos fueron dos noches en el palacio de festivales y yo dije que venían algunos amigos pero ya cada uno que llamaba todos se venían encima no a Madrid a Santander que es como siempre pilla masa desmano ¿no? para ellos y me recuerdo estar comiendo y estábamos comiendo y vino un matrimonio y dijo perdona Pau un matrimonio mayor no te queremos molestar pero queríamos decirte gracias que nos pareces un ejemplo entonces si me tuviera que quedar con una palabra para Pau sería un ejemplo Rulo pues hasta aquí hemos llegado muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros por tu honestidad también y por este viaje en tres acordes y la verdad que ojalá siga yendo así de bien y nada sigue escribiendo tu historia y que esté lleno de cosas bonitas vale que tú lo veas un beso muy grande muchas gracias Rulo